Bueno, Albert Traelo Vení, traelo para acá, Albert Levantalo un poco, despacio, despacio Despacio, Albert, despacio Traelo, despacio, de sol Traelo para acá, traelo para acá Traelo despacio Traelo Traelo para allá, para allá, para allá Anda, salí Dale Dale, sácalo nomás Despacito, 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 Albert Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo, muy bien Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Bueno Acá lo tenemos Bien, Albert Bien, dale, Albert